Este es un estudio del letrero de la Cruz Campo. Ese estudio deriva también de un estudio que estuve realizando sobre las inundaciones que tuvo Sevilla en el 61, a consecuencia de la rotura del muro de contención del arroyo de Tamarguillo. Este es el muro, este es el Tamarguillo, inundando toda esta zona. Esto que vemos aquí sería lo que hoy conocemos como Kansas City, autopista que va al aeropuerto de San Pablo. Y esto pues es muy cercano a la barriada de la Corza y muy próximo a lo que antiguamente se conocía como la fuente del arzobispo, aproximadamente, para que se tenga una idea. El caso es que contemplo allí la fábrica de la Cruz Campo, que por cierto se ve estupendamente porque antiguamente no había ningún edificio aquí, todavía no estaba construido lo que es la barriada del polígono de San Pablo, y no había edificios que estorbaran para poder visualizar muy bien y muy correctamente la fábrica. El único edificio que podría haber pues sería la Huerta de los Flamencos, por ejemplo, que supongo que será esto que se ve aquí. Pero son edificios que, como todos sabemos, son bajos y no estorbarían a este edificio de la Cruz Campo. Bueno, en primer lugar, me pareció muy muy extraño que el letrero de la Cruz Campo se viera tal como lo vemos aquí, Cruz Campo, de izquierda a derecha la palabra, cuando yo siempre he conocido ese edificio tal como se muestra aquí, ¿veis? Cruz Campo. Me pareció eso la primera incógnita, ¿no? También, incluso, a pesar de, o sea, incluso viendo que no hay edificios por medio que estorben su visualización, pues veía este edificio, que yo entendía que era este, este de aquí, pues lo veía como demasiado cerca. Hay que tener en cuenta que el edificio que estamos hablando pues está situado en el cruce de la Avenida Andalucía, Avenida del Greco, Avenida de la Cruz Campo y Avenida de Luis Montoto. Por lo tanto, esta fotografía, en la cual se muestra el edificio, me parecía demasiado cercano. Y sobre todo, sobre todo, tal como digo, el letrero que aparecía correctamente de izquierda a derecha puesto. Lo primero que pensé que tal vez, porque una de las cosas que he aprendido a lo largo de las interrogaciones que me salen sobre la ciudad de Sevilla o cualquier otra cosa, es que en Internet muchas veces la información que no es precisa o no está bien. Por ejemplo, la fecha de muchas imágenes que aparecen en las redes sociales, pues no es la adecuada. Y también veremos que hay imágenes que por, incluso, bienintencionadamente, le han dado, le han girado, le han puesto al revés. Eso es lo que primero pensé. Y entonces, pues, lo que hice fue lo siguiente. Le di la vuelta a través de la opción de voltear. Y deduje que esto no es lo suyo, porque resulta que la rotura del Tamarguillo tendría que ir para la derecha, inundando lo que es la barriada de la Corza, San José Obrero, todo lo que es el Prado de Santa Justa. Y, por lo tanto, esto no estaba bien. Porque, sobre todo, por la orientación que me mostraba el puente. Aquí había un puente de la autopista de San Pablo, por donde por debajo pasaba lo que es el arroyo del Tamarguillo. Y esto no podía ser. Porque, entonces, el edificio se situaría a la izquierda de la Cruz Campo. O sea, que la fotografía, en principio, pues, todo parece indicar que era correcta. Entonces, ¿cómo podía ser esto? Bueno, siguiendo con el tema, pues, aprecio que en el aniversario de lo que es la inundación y también lo que es la operación Clavel, pues, encuentro otra fotografía. Y, de nuevo, me encuentro con el edificio de la Cruz Campo, que no muy bien, pero también se aprecia que el letrero, pues, también está mirando para acá. Y también lo veo demasiado, excesivamente cercano a la zona del suceso, donde se estrelló la avioneta de la operación Clavel. Seguimos para adelante y ya, pues, empiezo a indagar un poco. Y, lamentablemente, aunque también es razonable que en aquellos tiempos, pues, no hubiera tantísimas imágenes como hay hoy en día, ni tanta información. Y me vengo para acá, para la fábrica de la Cruz Campo. No sé a qué fecha corresponde esta imagen, pero vemos que es una fecha bastante antigua. Incluso aquí estaría lo que es la propia huerta de Santa Teresa, que por el propio nombre de las huertas es por la que se conocen los barrios. Bueno, esta sería la avenida del Creco, esta que va para allá. Estos son los jardines, tenían, la fábrica tenía sus propios jardines. Y allí hay otra huerta. Esto sería lo que es la avenida de Cansan City, antigua carretera de Carmona. Perdón, antigua carretera de Madrid o autovía que iba para Madrid. Todo esto. Esta curva se ha conservado. Aquí aparecería, por ejemplo, el acueducto, los caños de Carmona. Esta, la venta a ranillas, y por lo tanto este sería lo que es la cárcel, la ranilla. Bueno, el caso es que veo que el edificio, incluso había épocas en las cuales no tenía su letrero. Eso ya me estaba orientando. Poquito a poquito iba cogiendo información a través de las imágenes y documentaciones que iba yo captando. Y ya por fin me encuentro esto, que me orienta mucho más, que esto es una imagen aérea de las antiguas y desaparecidas piscinas Sevilla. Aquí está la isla. Esto sería la avenida Ciudad de Jardín. Los campos de fútbol. La gran plaza. Y aquí al fondo estaría lo que es la fábrica de cerveza. Pero veo que la fábrica de cerveza me desorienta también un poco, porque el edificio que estamos tratando y su letrero debería de estar aquí, en la esquina. Y por lo tanto debería de ser este o este. Sin embargo, veo aquí otro. Entonces pensé que tal vez que habría la posibilidad de que hubiera un edificio que yo desconocía y que tal vez a ese edificio se le hubiera puesto el letrero y no a este. Así que ya poco a poco iba recogiendo información. Aquí vemos, por ejemplo, ya las casitas bajas del polígono de San Pablo, que eran casitas provisionales que se colocaron en el centro de todo el polígono. Y poco a poco se iban construyendo los diferentes barrios y se iban la gente trasladando de las casitas bajas provisionales a los edificios ya construidos. Vemos aquí otra fotografía, que esto sí me desorientó ya por completo. Esto es la construcción de las casitas bajas, que estamos hablando. Y me encuentro de nuevo este edificio, pero ahora dado la vuelta. Esto ya me desorientó a mí bastante, porque no lo entendía. Sin embargo, el letrero, si veo lo que es el edificio que yo siempre he conocido con su letrero mirando hacia la gran plaza, pues sí correspondía. Sin embargo, ya estaba yo aquí perdido, porque más o menos esto me estaba orientando, esta fotografía que hemos estado viendo, y sin embargo me encuentro con esta, que me pone el letrero otra vez para atrás. Ya me voy observando detalladamente y veo que este edificio tiene una zona arriba que es distinta al edificio que estoy tratando, y el que yo he conocido siempre con su letrero arriba. Vemos que aquí hay una franja blanca y no se aprecia muy bien, pero ya en posteriores imágenes observé que la zona de arriba era diferente al edificio este. Este edificio termina, aunque aquí no se aprecia muy bien, pero termina en una especie de casilla aquí arriba, y su zona superior no es como el edificio anterior. Ya una vez visto eso, visto ese edificio, pues observo a través de estas imágenes, pues observo allí un edificio al fondo. Y ese edificio sí corresponde, la parte superior, que es una casilla diferente, esta termina como en pico, y esa termina en cuadrado. Y su zona superior es blanca, hay una especie de zona blanca. Por lo tanto ya estaba recopilando información que me ha costado, la verdad me ha costado, uno de los estudios que yo he realizado que me ha costado bastante trabajo, y ya voy pues recabando información. Pero claro, me quedaba la duda de, coño, ¿cómo es que este letrero está aquí y no está allí? Pero lógicamente las empresas, como muchos edificios, pues tienen sus modificaciones, sus traslados y su destrucción incluso, como vamos a ver. Me dio por pensar que esta fotografía que había visto de las casitas bajas del polémico San Pablo, pues tal vez, como he comentado anteriormente, pues tal vez alguien le hubiese volteado. Y efectivamente es lo que ocurrió, porque si le doy aquí un toque, esto tiene ya más sentido. Si le damos tal como hemos hecho anteriormente, y lo volteamos horizontalmente, vemos que esto sí correspondería mucho mejor a lo que estoy tratando, y a ese edificio que estamos viendo. Esta fotografía sí creo yo que está orientada correctamente. Y eso me lo va a decir también esta otra fotografía que encontré, que recordé que encontré, que son los cimientos de las casitas bajas. O sea, anterior a la que hemos visto antes. Esta. Estas ya son las casitas levantándose, pero esta, en la descripción ponía cimientos de las casitas bajas. Y aquí sí corresponde una orientación bastante bien y la fotografía debidamente alineada a la dirección correcta. Y aquí sí se aprecia y se aprecia mucho mejor esa casilla cuadrada que hay arriba y la zona blanca que también tiene este edificio, que tal como vemos y he comentado, pues distinto, aunque no difiere mucho, porque también es un edificio alto, pero varía con respecto a este, que incluso este pues tiene aquí una especie de tejado, ¿no?, en rojo. Y ese edificio que estamos tratando es este. Por lo tanto, hubo un tiempo en que este edificio es el que tenía el letrerito este de la Cruz Campo. Y esto lo vamos a ver ya mejor aquí, que este fue una revista de la Cruz Campo. Y vemos ya este edificio, que es el que conocemos y el que sigue actualmente en pie, porque muchísimos edificios e instalaciones de la Cruz Campo han desaparecido. Y este edificio, pues vemos en esta revista, pues que no tenía ese letrero. Y aquí, aunque muy vagamente, muy difuso, parece indicar que contenía algo arriba. Ahora, afortunadamente, pude lograr conseguir otra imagen que sí se aprecia, que aquí está el letrero de la Cruz Campo. Y todo hace suponer que por detrás estaría el héroe de, o por lo menos a mí me lo parece, que también habría aquí en su fachada, el héroe este que identifica a la Cruz Campo. Pues es el icono de la fábrica, el Gambrinus. ¿Qué más? Bueno, pues aquí ya vemos una imagen preciosa de lo que es el polígono de San Pablo. Fijaros que todavía no está construido esta zona, está construido en el barrio A, que es donde yo me crié. Aquí está lo que es la Casita Baja. Esto es la huerta de los flamencos. Y aquí está, este es el puente que he estado comentando antes. El puente y por debajo iría el arroyo del Tamarguillo, que ahora, pues, se convirtió posteriormente en la ronda del Tamarguillo. Fijaros que el barrio del polígono de San Pablo, lo que ha sido definido también por el arroyo, en vez de ponerse esto, por ejemplo, recto, como habitualmente se hace en las ciudades modernas, pues se tuvo que adaptar a la fisionemía que le daba, que le originaba el propio arroyo del Tamarguillo, que vemos aquí. Y aquí, pues, también se aprecia este edificio que estamos hablando, que vemos que aquí, en su zona superior, pues también está en blanca. Y es distinto al edificio que todos conocemos con el letrero, bueno, que todos, yo siempre lo he conocido, es el letrero en este edificio que está aquí en la esquina. Y aquí sí se aprecia también, aunque también muy vagamente, pues el letrero ese de la Cruz Campo. Eso hay unos programas que nos pueden ayudar a esto visualizarlo un poquitín mejor. Más fotografías, pues, esta fotografía es muy interesante también, de los vecinos de la huerta de Santa Teresa. Y aquí vemos al fondo ya el letrero instalado, pero en el edificio que sigue actualmente en pie y, lógicamente, orientado para la gran plaza. Esto de la azotea era bastante interesante porque muchas celebraciones de los vecinos, vecinos de, por lo menos, la barriada que yo he conocido, pues se celebraban en la propia azotea. Y ya aquí, por fin, pues aquí de nuevo se ve allí al fondo ese edificio que estamos hablando, y el letrero aquí puesto, ¿no? El edificio que todos conocemos actualmente, que, por cierto, hace poco lo han reformado. Bueno, todavía están en la reforma. Y ya por último aquí un vídeo que también encontré con bastante dificultad y que se aprecia también aquí el edificio que estamos hablando. Este. Este es... A ver si lo puedo frenar. Este tiene que ser el edificio. A ver si no me pierdo, a ver si... Este es el del cruce, el que actualmente sigue en pie, en la casilla, y vemos que este es distinto. Y luego también otro vídeo, pues ya de la demolición. Un poquitín raro eso, ¿veis? Con mucho movimiento, pero se aprecia también el edificio en cuestión, que se ha demolido. A ver si lo encuentro. Está por aquí. Este es. ¿Veis? Este es el edificio que tenía en un principio, cuando se instaló el letrero, lo tenía arriba. Y por detrás, el héroe Gambrinus. Bueno, pues me ha parecido interesante, sobre todo para las personas que amen a esta ciudad, que tiene muchas cositas interesantes. Y por ello la expongo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias.